Hola, hoy te voy a presentar la bandeja imantada circular de marca Hamilton, modelo AUT43. Realizada en su totalidad con acero inoxidable y con un diámetro total de 6 pulgadas, es decir, 150 milímetros. Su potente imán hace que también la bandeja se adhiera a las superficies metálicas de trabajo y contiene, atrae y sostiene todos los materiales metálicos adentro de ella. Gracias por ver el video.